Hola a todos, me llamo Neria, trabajo para el departamento de marketing de YouTube Project y me voy corriendo de evento porque han aterrizado un montón de estudiantes nuevos en Sydney y quiero saber qué tal les está tratando esta ciudad. ¿Cuánto hace que estás aquí? Cinco días llevo. ¿Y por qué elegiste Sydney? Quería irme lejos, es un país que te abre muy fácil las puertas, que está muy bien para venir, para estudiar. ¿Está cumpliendo expectativas, aunque hace muy poquito que está? Sí, sí, de momento muy bien. ¿Por qué elegiste Sydney? La verdad que fue la última opción que cogí. Elegí por el clima y porque es la ciudad que más rollo australiano tiene de sol, playa, sur. ¿Está cumpliendo expectativas? Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto hace que estás en Sydney? Veinticuatro horas. ¡Oh, wow! ¿Primeras sensaciones? Pues es como un cóctel de emociones, todo. Entres, nervios, soledad, alegría máxima, euforia. ¿Por qué elegiste Sydney? Me enamoré de leer las fotos de lo que vi, de la zona de Mali, donde estoy ahora mismo. ¿Cuánto hace que estás aquí? Semana y media. ¿Y qué te parece Sydney? Me ha encantado. Ahora estoy viviendo en la zona de Bondi Beach y la verdad que las vibes, la playa, la gente... No estoy todo más relajado, me encanta. ¿Por qué elegiste Sydney? La verdad es que siempre he querido venir a Australia y vivir en Bondi, la película de Nemo, no sé. ¿La película de Nemo? Llamó la atención y dije, venga. ¿Está cumpliendo expectativas? Sí, estoy contenta, estoy contenta.